El alcalde le prometió a que dejaran el churrito Listo, venga. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, estoy trabajando y le quitan la carretita porque estoy en la basura. ¿Pero qué? ¿Eso está prohibido? ¿Cómo es la cuestión? No, esto me regalaron ahí ya. No me puedo ayudar. Sí señor, qué cosa que es. Es justicia. No me lo puedo ayudar. ¿Y ahora cómo hace? ¿Cómo voy a hacer? Pasar hambre con mis hijos, con mis nietos. ¿Y ya no recupera más el... No, eso no lo recupera más. Para pasar hambre me vuelvo. Pasar hambre. Pasar hambre. Mire, vea. Me regalaron eso y lo tengo que llevármelo. Así es. Pasar hambre estoy. Ahora más. Me voy para la casa con 15 mil pesos que me llevo. Ya me 15 mil pesos a la basurita y ya me voy para la casa. Me regalaron eso. Ahora este es la trayectoria. Ya me lo llevo para la casa y mire el maltrato que me hacen. Es un maltrato. Ahora hambre construido yo trabajo en tu empresa en la edad que tengo. Así es. Nos quisieron dar, nos dan una moto que ya... Ajá, pero... Digamos, hace como 12 años que están dando esa moto. Apenas han dado 50. Y se la han dado a los que no son carrujeros, sino a la política, a eso. A los de la palanca. A la palanca, porque no se la han dado ni a carrujeros, sino a la... Bueno, mi viejo, vamos así. Bueno, está muy bien. La tristeza, ¿verdad? Son las injusticias de la vida. Ahí va el señor caminando, solo, sin un peso en el bolsillo y con su caballo. Porque le han quitado su herramienta de trabajo. Son las injusticias que suceden en Colombia, pero... Tengamos fe en Dios de que las cosas van a cambiar. Qué tristeza. La confiscación de un carro de mula. En Barrio Almendro, por parte de la unidad de espacio público. El caballo solitario. Aprieten la morrana, que eso pesa. Lo llevaron, man. Se fue. Lo van haciendo cumplir las normas. ¿Cómo se hace? Señor.